Lo que pasa en el dicho, ay que bronceada, se queda en el dicho con mi Marcia Ruiz Espaza que yo la quiero tanto, ella no a mi, ella a mi no, pero la adoro. Oye Marcia, queremos saber que hiciste en esto, tía, en este tiempo, hasta me trabé, en este tiempo de cuarentena, de encierro. Inventarme una normalidad, los primeros días si fueron muy complejos porque era picarse los ojos y no saber que hacer. Tengo un niño de cuatro años, fue como complicado, pero ya después agarramos muchísimo ritmo, le empecé a dar clases, me convertí en maestra, me convertí en ama de casa. En todo, en todo para tu familia. En asistente de mi marido, porque él siguió también trabajando a la distancia. ¿Qué más hice? Pues me puse a hacer muchísimos cursos, ¿sabes? Ahorita de hecho estoy en uno de guión, que estoy fascinada, estoy escribiendo. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué género? Pues, ahorita es un drama, ¿no? Es un drama, es un drama, es un drama, todo es un drama, hoy el día. Mi vida es un drama, ¿no? Bueno, no es un drama, yo creo que está entornado como pieza. Ok. Y estos dos últimos años han sido muy interesantes en mi vida porque he tenido muchísimos cambios, he tenido muchas experiencias, entonces al estar escribiendo una historia que no es la mía, me doy cuenta que al personaje principal le estoy poniendo como todos los procesos emocionales que he vivido durante estos años, lo cual es súper sanador. Es terapéutico, ¿no? Muy terapéutico. Y además, bueno, antes de empezar con mi guión, también estuve en contacto como con mis doctores, quería sanar, es una limpieza total esta cuarentena. Mi papá nos dejó a principios de este año, entonces fue una crisis muy dura, gracias. Entonces, tomé terapia, mi terapeuta no me dejó, estuvo conmigo de la mano. Me puse a buscar de muchos temas, de epigenética, de... ¡Ay, ¿qué es eso? Pues es una cosa ya no entera tan tarea. ¿Epigenética? Sí, mis doctores me empezaron a mandar de muchas maneras alternas o nuevas, más bien, de cómo sanar. Me puse a hacer meditación, me puse a hacer ejercicio, me puse a hacer yoga. Cocinaste deliciosos, seguro también. Me la fui cocinando, hice pasteles. Recetas nuevas. Mi marido se metió a internet, lo que se le ocurriera se lo preparaban, o sea que hemos comido muy rico. ¡Guau! Entonces, ya esto se volvió como una nueva normalidad, o sea, ya para mí todas estas cosas que al principio eran nuevas y desconocidas, para mí ya se volvieron una nueva costumbre, una nueva vida, una nueva forma de enriquecernos. Y mi hijo, aunque ya se cansó, está feliz con su papá. Y sos de estar más cansada, me imagino. Este, ya está feliz, feliz. ¿No se nota? La verdad sí he sido cansado, o sea, lo disfruto mucho, estoy muy agradecida, pero sí ha sido muy cansado, porque están dos seres totalmente dependiendo de mí todo el tiempo, la hora de la comida, la hora de levantarte, la hora de acostarte, la hora de ayudarte. Claro, tú eres el pilar, te vuelves la todóloga de la casa. Soy todóloga, y yo tengo dos hombres en casa, marido e hijo, ya se imaginarán cómo me van. Marce, pero... ¿Eso que soy la reina del hogar? No, así lo eres. Tú eres la que manda, tú eres la jefa. The boss is in the house. Mira, vente a este lado, aquí está más bonita la luz. Aquí te ves más guapa. Te queremos, Marce. Ay, los quiero. Me hubiera gustado pasar la cuarentena contigo. Ay, pues ha sentido, pero a mí también, luego te invito. Yo quiero que me cocines algo de todo eso que preparaste, y me ayudes a saber meditar y todo eso. Te queremos tu tiempo, lean, lean. Sí, cultívense, oigan. Lo que pasa en el dicho, se queda en el dicho. ¡En el dicho! Con Marce Rusa Esparza. ¡Suscríbete al canal!